de Om Nanon y es que mis cielas todos los fans han sentido super felices con su reciente fan meeting y es que efectivamente las miradas de bros nunca nos mienten y ver las miradas que le lanzaba Om a Nanon realmente hizo que todos los fans se sientan super felices pero no fueron las únicas miradas mis cielas porque las de Nanon fueron sin duda tan tiernas que todos los fans sienten que se han acercado muchísimo a lo largo de estos meses durante todo el fan meeting se vio que los dos se ayudaban los dos se preguntaban cosas y pues sí fue una gran felicidad ver cómo se van acercando cada día más y pues por supuesto se nota se nota que vamos a tener Om Nanon por mucho tiempo más y pues por supuesto nosotros con ellos dos podemos sentirnos más que felices diciendo siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de nuestra pareja locamente enamorada y es que ustedes recuerdan la mención de Naravid hace algunos meses atrás diciendo que el más locamente enamorado entre los dos es él e incluso en su anterior instagram story le dejó claro a Puguin que él es el único que tiene en su corazón pues agárrese mis cielas y es que conforme pasan los días todos los fans han evidenciado que respecto a la pelea que tuvieron ellos dos justamente todas las fotos correspondientes de este día justamente indirectas de Naravid para Puguin literalmente él le puso esos emojis así como diciendo que te pasa y pues con la intervención que tuvieron en el evento final donde Naravid se sinceró y dijo que él también se enojó con Puguin porque él no sabía que le pasaba pues el día de hoy también salieron estos vídeos en donde básicamente los fans recién ahora evidencian que Puguin y Puguin realmente lucen enojados literalmente nunca se miran y aunque estaban interactuando entre sí se nota una incomodidad entre los dos y es algo que los fans justamente resaltaron en estos días que justamente nunca se evidenció que estaban molestos en ese momento pero sí ahora que ellos ya salieron a decir que estaban peleados y pues por supuesto por encima de que estaban peleados Naravid trató de tomarse una foto con Puguin aunque Puguin lo ignoraba completamente incluso Naravid dijo que cuando Puguin lo abandonó en el set y se fue solo pues él realmente se puso súper sentimental y buscó la manera de escribirle y decirle qué le pasa hasta que al final pues Puguin le dijo que realmente estaba enojado con él porque lo dejó plantado le dio la razón a Puguin y le dijo que sí que tenía razón de sentirse herido porque también se sintió herido por la manera en la que Puguin lo ignoró durante todo ese día él dijo que jamás quiere volver a experimentar esta experiencia de estar enojados porque él nunca había visto a Puguin enojado antes y pues si mis heridos dos fans justamente enaltecieron en los dos que son tan profesionales que por encima de haber estado enojados ellos cumplieron sus trabajos pero todo se solucionó y pues por supuesto con todas sus intervenciones esto dejó más que claro que Puguin y Puguin siempre juntos y sobre todo que la persona más locamente enamorada en esta relación es Naravid porque él sin duda no puede permanecer un segundo en donde Puguin esté enojado con él y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de nuestros gemelos brillantes y es que Misielas justamente ha salido estos cortos de su fan meeting y pues básicamente aquí le preguntaron a Bright qué es lo primero que él describiría cuando conoció a Puguin y a los demás y pues básicamente Bright respondió que cuando lo vio era guapo en buena forma y encantador y lo dijo sin titubear Misielas de hecho cuando se le preguntó lo mismo a Puguin hay que decir que él enalteció en Bright que parecía un jefe muy inteligente algo por lo que Nikki y Bright lo molestaron diciendo cómo puedes tú saber que alguien es inteligente a primera vista algo por lo que nuestro querido Wynn dijo que él simplemente puede intuir que una persona es inteligente cuando los conoce por primera vez hasta que al final Bright bromeó diciendo bueno antes éramos más inteligentes ahora todos somos menos inteligentes y Misielas lo estaba molestando y pues no es todo y es que durante todo el fan meeting como les dije se evidenció que las miradas de Bright nunca nos mienten incluso en intervención que tuvieron con la prensa también Bright seguía ahí en la onda de las miradas y de conversar solamente con Wynn pero no es todo la prensa vietnamita hizo estos cortos en donde básicamente titularon a Wynn el rumoreado novio de Bright Wynn met a Wynn con su belleza que destroza cualquier cámara si Misielas eso puso la prensa en su idioma diciendo que Wynn es el novio de Bright los fans evidenciaron que durante las intervenciones de Bright Wynn era el más interesado en escucharlo pero sobre todo cuando Bright vio a Wynn y Nani juntos rápidamente lo arrancó del lado de Nani lo llevó con él dejando claro que estar celoso es cosa de bros pero no es todo de hecho también en este evento una fan quiso hacer un corazón con Wynn pero le prohibieron esto por parte del propio staff y pues que creen que pasó con Bright cuando él tuvo el turno por encima de que esto es F4 para Bright siempre serán Bright y Wynn y por lo cual le digo a Wynn hagamos un mini corazón y pues por supuesto que Wynn lo hizo algo por lo que todos los fans evidenciaron que por encima de que ellos están en una gira de F4 pues para Bright es primordial estar con Wynn y por supuesto hacer poses en pareja con él y por lo cual si mis cielas la prensa vietnamita justamente se refería al hecho de que Bright y Wynn siempre se buscan el uno al otro siempre están juntos incluso en las fotos e incluso que pasó en este país quiero decirles que ellos salieron en la noche y pues todos los fans que los pudieron ver evidenciaron que Bright y Wynn iban juntos por separado Dew y Nani iban con Mami Pied pero Bright y Wynn iban juntos durante todo su paso por esa turisteada que tuvieron nocturna además de que cuando se subieron ya al carro para despedirse e irse a Tailandia Bright y Wynn se subieron a la van y se sentaron juntos incluso Pete Ta que es el CEO de GMMTV tuvo que subirse adelante con Mami Pied porque Bright y Wynn iban atrás y pues si mis cielas con todas estas menciones los fans le han dado la razón a la prensa vietnamita en decir que Wynn es el novio de Bright así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de Mami Pied y es que luego de ver que su fanmeeting ya se acerca el 23 y el 24 de marzo y pues que hizo Sol Out a la velocidad de la luz algo que todo el mundo felicita pues agárrese mis cielas porque justamente las menciones del CEO de los M-Choice diciendo que Mami Pied siempre están juntos y de hecho son pareja pues no es todo el día de hoy él publicó este tweet diciendo que pensar que Mami Pied quisieron filmar más de 10 veces sus escenas de besos pues todo el mundo se quedó así súper clown porque eso no solamente pasó en la serie ya que los fans expusieron que incluso en el anterior live Mami Pied estaban en la onda del amor por encima que el CEO estaba mirándolos y pues si en el live que tuvieron recientemente los dos Mami Pied era el que le pedía a Pied que le dé besos que le mande besos porque andar queriendo besar a tu bro es cosa de bros pero no es todo de hecho el día de hoy Min publicó estas hermosas fotos en su cuenta de Instagram y muchas personas se preguntaron ¿quién se las tomó? y pues por supuesto que era Pin porque si misielas aparte de prestarse las cosas todos los fans se enaltecieron que los dos siempre se tomaban fotos incluso hay evidencias fotográficas de esto y el día de hoy salieron estas más en donde claramente se ve que Pin era el que le tomaba las fotos a Min además de que los propios amigos de Min publicaron estas fotos por su cumpleaños dejando más que claro que Min se la pasa siempre con Pin literalmente no existe ni una sola foto en donde no se ve a Pin a su lado dejando en claro que andar juntos es cosa de bros y pues por supuesto siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de Gemini y Ford porque ellos tuvieron una intervención con True y pues básicamente aquí Ford le estaba diciendo a Gemini que él siempre va a estar con él todos los días porque él se considera como el cepillo de dientes que no puede estar separado de la pasta porque siempre van a estar juntos y ellos no se pueden separar literalmente le dijo yo soy tu cepillo de dientes así que tú no puedes separarte de mí porque tú eres la pasta y pues Gemini le dijo a Ford que él entonces es su girasol porque si los girasoles miran al sol para florecer pues Ford siempre tiene que mirarlo a él porque él es su sol y pues le dibujó románticamente un girasol mi cielo pero no es todo de hecho Ford le dijo a Gemini entonces estás volviendo tierno algo por lo que Gemini le dijo que solamente estaba abriendo su corazón y que cree que le dijo Ford y le dijo entonces yo estoy coqueteando contigo y los dos comenzaron a pelearse diciendo entonces tú quieres ser mi novio y el otro le decía yo te estoy preguntando si quieres ser mi novio o sea que tú quieres ser mi novio y si mis hijas se pasaron preguntándose el uno al otro quién quería ser el novio de Kenny pues aunque nosotros nos quedamos preguntándonos al final son novios o no son novios pues nos deja más que clowns y sobre todo nos deja decir Gemini Ford duren mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de Jeff y Barcote y es que justamente luego de haberlos visto celebrar anticipadamente el cumpleaños de Jeff diciéndose te amo viendo a Barcote cargarle el pastel y desearle toda la felicidad y el éxito del mundo además de recalcarle que lo ama pues agárrese mis cielas que esto no es todo porque el día de hoy oficialmente Jeff tuvo su evento de cumpleaños con los fans en donde aparte de denotar su gran visualidad también pudimos verlo con su familia aquí estuvo su hermano Jesse y su mamá quienes cargaron el pastel Jesse estaba cantando los dos tienen cualidades vocales tan lindas y sobre todo los fans les encanta ver a Jeff y Jesse juntos y pues aparte de este momento tan familiar en donde incluso Jeff abrazó a su familia pues agárrese mis cielas que esto no es todo porque Barcote le envió un mensaje de cumpleaños en donde básicamente le dijo que esperaba que sea muy feliz que tenga suerte en todo lo que hace que todas sus canciones sean exitosas y siempre envíen felicidad pero sobre todo le dijo que lo ama si mis cielas porque amarse es cosa de bros algo por lo que el novio de Tailandia es decir Jeff terminó contestando que él es el líder de los units recordemos que Jeff y Barcote se andaban peleando en redes sociales por ver quién es el presidente del club de fans de Barcote y por lo cual hoy Jeff reconoció públicamente que Barcote es el líder de los units y pues si mis cielas con esto nosotros podemos seguir felices diciendo Jeff Barcote duren mucho y siempre junto y vamos a terminar estas noticias hablando de Fluk y Om y es que mis cielas luego de habernos enamorado de la pareja Thor Fluk Fluk tiene una nueva pareja para Boss and Baby literalmente ahora es pareja de Om y pues si mis cielas agarresen porque todos los fans se enaltecieron que aquí existe una química muy dulce por el lado de Om los fans se derritieron cuando lo vieron él es una persona súper amable con la gente cuando se le preguntó quién lo llevaría a casa luego del evento él terminó diciendo que Fluk lo llevaría y pues si mis cielas durante todo este fan meeting los fans pudieron decirle a Fluk lo guapo y atractivo que es algo por lo que Fluk tomó la oportunidad para decir que Om es el realmente guapo aquí si mis cielas él estaba halagando a su bro y pues se notó que por el lado de Om tiene una vibe muy dulce él siempre le decía a Fluk mira para allá están tomando unas fotos incluso ahí estaba agarrando a su bro dejando en claro que cuidar lo tuyo es cosa de bro y pues por supuesto tal cual como lo dijo Om luego del evento fue llevado por Fluk y pues si mis cielas incluso se tomaron imágenes y todo algo por lo que los fans se han enternecido con esta pareja y pues por supuesto nosotros podemos decir Fluk Om duren mucho y siempre juntos dos